Saludamos a Rafael Martínez desde Santiago con el resumen Cibao. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país para este AN7 Estelar. Dos personas muertas y una gravemente herida fue el saldo fatal de un aparatopso accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en la autopista Duarte Tramo Entrada Santo Cerro, provincia La Vega. Los fallecidos son Wendy Rosario, de 22 años, y Anne Jeffrey Rivas, de 21, mientras que la herida fue identificado como Janelsi, la que fue trasladada al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch del Pino La Vega. El accidente se produjo tras coalicionar la yipeta CRB con un camión en el referido tramo carretero. La regidora Josefina Guzmán por el municipio de Licea al Medio Santiago acusa a los propietarios de la envasadora de gas COPEGAS de falsificar su firma para obtener el permiso de suelo y así beneficiar la planta que explotó, cuyo saldo dejó 11 personas muertas. Le estoy dando a COPEGAS 72 horas para que se retracte públicamente, porque he sido regidora tres veces del municipio de Licea, eso no se lo regalan a nadie. He sido regidora tres veces, porque antes de los intereses personales, he puesto los intereses de la comunidad. La comunidad de Limonada Arriba, Los Acevedo y la comunidad de La Peña. Siempre he estado con ellos, antes de pasar lo que pasó, la tragedia que pasó y después de haber pasado la tragedia. La joven Ayelina Reynoso denunció que tiene identificado a un hombre que penetró a su residencia y le robó su pasola, por lo que solicitó a las autoridades policiales de Moca apresar el presunto ladrón. Se la llevó, entró como si fuera de él, como si él supiera que me estaba dando seguimiento, de que la pasola estaba ahí y todo, partió un candado y sacó la pasola y se la llevó. ¿Qué tipo de pasola era? Una tiburón. ¿No se dieron cuenta de cómo pasó la pasola? No, nadie se dio cuenta cuando se la llevó, pero tengo video, tengo fotos de él y sabemos quién es él. ¿Usted quién es? Para que él sepa que ya eso está a manos de justicia. Así está el norte en materia informativa. Ahora paso contigo, Susy, a los estudios de Antena 7 en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, Rafael.